Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. María Ligia Bombó, Misak que vive en el cabildo urbano de la ciudad de Cali. Ella ha decidido recuperar y exaltar su identidad y tiene un corazón tan hermoso. Quédate con nosotros para que descubras a nuestra arquetipa de hoy. Una arquetipa es un modelo original, un rol que inspira a otras. Hemos invitado a 30 arquetipas al teatro, el lugar creado para exaltar los placeres y liberar el alma. Soy Lina Balbuena. Bienvenidos y bienvenidas. María Ligia, gracias por estar aquí en este programa Arquetipas. Estamos tratando de visibilizar a mujeres maravillosas como tú, que nos representan, que de pronto no hemos o no han tenido la oportunidad de conocerse, de darse a conocer. Entonces hoy estamos aquí para conocerte. Te hicimos quitar los zapatos porque la idea es que podamos pisar un terreno sagrado que es nuestra alma. Entonces no queremos traer nada que nos aparte. Creo que para ti debe tener un significado más grande que para mí no tener zapatos. Y quiero darte la bienvenida. Gracias por estar aquí. Quiero preguntarte, ¿qué es un cabildo urbano? Porque muchas personas que nos ven tal vez no lo saben. Bueno, los cabildos urbanos se formaron por las personas que emigraron de los territorios. Y nos costó trabajo juntar las personas para unirnos como cabildos y todo eso. Hemos trabajado duro para llegar hasta donde estamos ahorita. Algunos ya estamos reconocidos por el Ministerio del Interior. Hay otros que están luchando por esa parte. Y somos ocho cabildos aquí en el contexto de ciudad. ¿Tú naciste aquí? Sí, yo nací aquí en Cali. ¿Y cómo haces para no perder tu cultura? Bueno, yo nací aquí en Cali, pero mis papás vivían en territorio y todo eso. Entonces, pues estamos allá acá. Entonces, no hemos perdido. O sí, perdimos un poco la cultura. Hay gente que se va un tiempo para España y ya empieza a hablar españolete. O yo en Bogotá, por ejemplo, que soy de aquí a Cali, pero yo llevo mucho tiempo, pues me pierde un poco el acento. Pero tú no pierdes tu cultura. ¿Cómo hacen ustedes y por qué es tan importante no perder su cultura? Porque en esa estamos de rescatar las tradiciones que tenemos y todo eso. Entonces, en el ir y en el, porque estamos en contacto de ciudad a territorio. Entonces, yo creo que eso hace que no perdamos el acento. Claro. ¿Cómo es vivir en la ciudad? Vivir en la ciudad es una cosa de locos. Es, ha sido, en mi caso ha sido difícil llegar a hacer hacer una casa, a tener que pasar malos ratos, como contamos hace rato. No ha sido fácil, ¿no? Porque uno viene en busca de algo mejor. Y resulta que uno acá en la ciudad recibe, ¿cómo se dice? Como desengaños. No te hacen las pagas como son. O a veces te pagan lo que es, pero tienes que esforzarte un poco más por, o sea, hacer más cosas por el mismo valor. Entonces, creo que no es justo, ¿no? No es justo, primero, porque la época de la colonia ya pasó hace mucho tiempo. Y aquí ninguno, yo pienso que las personas que son de comunidades indígenas, de pronto han guardado su pureza, ¿no? Las personas que son afro, también. Pero los demás somos mezclados. O sea, yo tengo mezcla de todo un poquito. Yo, Lina Balbuena, no puedo decir que soy indígena, pero tampoco puedo decir que soy española, pero tampoco puedo decir que soy negra, siendo que mi abuela y mi mamá son negras. Entonces, para mí es muy difícil entender cómo cuando te paras frente a otra persona, todavía intentas decir, no, este no es como yo, ¿no? Este merece un trato diferente. Si yo me siento así, es como en esa confusión, finalmente también de no pertenecer a nada, ¿sí? Porque tú tienes a qué aferrarte. Mi abuela todavía tiene a qué aferrarse. Pero yo ya nací tan mezcladita que a qué me aferro, ¿no? Tengo dos hijas, una tiene 14 y la otra tiene 10 años. Y la de 14 tiene el pelo bien crespo, prácticamente tiene un afro, pero rubio. ¿Viste? Es esa mezcla que yo creo, pues, que nadie tiene la culpa de cómo se dieron las cosas y quisiéramos que las cosas fueran diferentes. Yo quiero saber, ¿tú cómo quisieras que fueran las cosas para ti y para tu comunidad? Pues, difícil la pregunta, ¿no? Quisiera cambiar el momento o el mundo, no sé, para que las cosas fueran diferentes. Pero creo que hemos tratado de sobresalir. Por ejemplo, yo trabajo con grupos, en mi barrio trabajo con grupos y todo eso. Y yo digo, o sea, yo me presento como persona pues normal y cuando llegamos a una conversación le digo, yo soy indígena, ¿ah, sí? ¿A qué comunidad pertenece? La comunidad de Misak. ¿Y esos quiénes son? Le digo, ellos son los que visten así, así. Ah, ya, qué chévere. ¿Me puedes comentar de las tradiciones de ustedes, todo eso? Entonces, listo, entonces entra uno como en confianza y todo eso. Uy, pero qué chévere, dicen ellos, ¿no? Tener la oportunidad de rescatar todo lo que ustedes tienen. De ellos dicen, ¿será que yo puedo pertenecer a lo de ustedes? Le digo, primero nosotros tenemos, ¿cómo se dicen? Reglas, no sé, como, ¿sí? Como una norma, ¿no? Eso, una norma. Una cultura. No, no todo el mundo puede pertenecer a la comunidad, ¿sí? Entonces, dice, ah, pero qué bueno que usted nos pueda indicar algo de lo que usted sabe. Entonces, le digo, en mi lema es lo de las artesanías, como que te pueda colaborar, bienvenido. Entonces, ah, listo, vamos a hacer esto. Y si es de hacer algo, otra cosa, pues miremos cómo hacemos y trabajamos. ¿Eres experta en artesanía o cómo te catalogas? No es experta, pero sí sé mucho y trato de cada día, ¿cómo dice?, educarme más para eso. Entonces, ese es como el trabajo que yo tengo. ¿Qué haces tú? Cuéntame qué sabes hacer. Hago los tejidos, hago las mochilas. ¿Esa mochila la hiciste tú? Ajá. Ok. Trabajamos el telar para hacer las tiras, lo mismo los chumbes. Ajá. Y ya el telar grande que hacen estos, eso yo no lo manejo porque usted es demasiado bueno y acá no le puede. Pero entonces también trabajamos las chaqueras, las pulseras, estos collares, todo esto lo hacemos acá. ¿Quién te enseñó a ti a hacer esto? Bueno, esto me lo enseñó, el tejido me lo enseñó a hacer mi abuela. Ya el resto, ya con el pasar del tiempo, en el caminar de la vida, he ido aprendiendo. Uno no se imagina lo que es el trabajo manual hasta que lo hace, ¿no? O sea, cuando uno va y dice, ay, tan lindo esto, ¿cuánto cuesta? Y dices el valor, y dices, uy, pero ¿por qué tan caro? Y dice, vaya, hágalo usted, a ver si lo puede hacer. No es chino, no es hecho en una máquina, es hecho con mis manos. Pero no es solamente el tiempo que se haya demorado, sino el significado. Y eso es lo que me encanta también de nuestras comunidades colombianas, y es que todo tiene un significado. Como hablábamos, solo el hecho de no tener zapatos en este momento significa. ¿Qué significan las Shakiras? ¿Qué significan tus mochilas, los tejidos que tú haces? Por ejemplo, en los... Antes, yo hacía bolsos por hacerlos, porque se vendían, ¿sí? Pero resulta que ya queriendo rescatar la identidad y todo eso, ya ahora en los bolsos plasmamos los dibujos de nuestra región. Por ejemplo, plasmamos una mata de maíz, plasmamos el ir y el venir, que es la espiral, y así. Entonces, es como para ir rescatando. ¿Qué significa esa espiral? La espiral es el ir y venir de nuestras vidas. O sea, el contexto de ciudad al territorio. Ese es el ir y el venir. ¿Te gustaría volver a tu territorio? Sí. Sí me gustaría, porque... Allá se siente más paz, tranquilidad. El campo lo es todo. Claro. ¿Para tú sacar tu cédula, es común y corriente? ¿Tus hijos, o sea, van a la registraduría normal y se registran? ¿O eso tiene un proceso diferente o cómo funciona? No, es lo mismo. Va a la registraduría y saca su tarjeta de identidad, la cédula. Todo eso es normal. Y cada vez podemos decir que la comunidad crece o se hace más pequeña, se mantienen. En la comunidad de Mizar se mantiene, se mantiene, no aumenta ni nada, como les decía. Hay mucha planificación familiar y todas esas familias se han reducido mucho. No es como antes que eran cinco, seis, siete, ocho hijos ya, no la familia. Por ejemplo, en el caso mío, yo solamente tengo un solo hijo. ¿Y por qué tuviste un solo hijo? Porque emigramos a la ciudad, ya la cuestión económica ya no es lo mismo, ya la educación, entonces fue como esa parte. ¿Y qué hace tu hijo? ¿Cuántos años tiene? Háblanos un poquito de él. Mi hijo tiene, se llama Kevin, tiene 34 años, él está todavía estudiando, él es administración en salud, es su profesión. Ahorita trabaja en una, hasta hace dos meses trabajaba en Confenalco, haciendo cuentas médicas, ahorita está trabajando en otra empresa. Y ahí va, está ya este año, el otro año Dios quiere, ya ha terminado su carrera. ¿Qué te gustaría enseñarle a tu hijo de tu comunidad y que tú digas que nunca se le olvide y el día que tenga hijos que se lo enseñe también? Pues la verdad que con él ha sido un poquito difícil. Él le gusta a ratos el tema, otras veces lo evade. Él dice, no, yo sí quiero esto, quiero lo otro, pero es que es muy difícil trabajar con comunidad. Dice, no, entonces eso a mí me saca de quicio, dice al entero, no, no este. Entonces le digo, pero es que mira, tenemos que sacar las cosas delante, tenemos que mirar las tradiciones que tenemos y todo eso. Las comidas, entonces dicen, no, en cuestión de comida sí no. De las comidas tradicionales, muy poco. ¿Qué comen ustedes así tradicional? Pues tradicional, allá se hace el mote, el mote es un maíz que se pone a zancochar, se revienta, a eso le agregan huyucos, habas, fríjol y col. Esa es una y la otra es la sopa de maíz, que también casi ya lo mismo, pero ya es el maíz molido. No debe ser para nada lo mismo ir a sacar de la tierra, ¿cierto? Las habas, ir a sacar las cosas, que ir al supermercado, comprarlas, meterlas en una bolsa. Tú que sabes el valor también de cuidar el cultivo y luego ir al supermercado, ¿cómo es esa diferencia? ¿Qué te gustaría que fuera diferente? Pues hay mucha diferencia, ¿no? Porque tú vas a la tierra y una es la emoción de usarte las manos sacando los huyucos, la janahoria, ¿sí? Y ahí lo vas a tener fresquito, de calidad, mientras que si vas al supermercado te lleva varios días. Ya el costo es más, entonces si estás en el territorio no te cobran ni por la bolsa. ¿Tu mamá qué hace? ¿Vive todavía tu mami? Mi mamá sí, mi mamá tiene 74 años, todavía trabaja. Ella anda en los mercados, vende verduras, hace su pan, sus arepas y va a diferentes mercados. El tiempo debe ser muy diferente, ¿no? O sea, yo digo, si yo me pongo a hacer pan en la ciudad, no hago nada más. Pero en el campo uno alcanza a hacer el pan, no alcanza a hacer las arepas, va y las vende. El tiempo es muy diferente. ¿Cómo se ve el tiempo? ¿Qué significa el tiempo para ustedes como comunidad? Pues el tiempo, por ejemplo, en cuestión de trabajo, lo que dices, de hacer el pan. Por ejemplo, mi mamá el día, desde el día miércoles ella está alistando el maíz, porque el maíz hay que dejarlo en agua, estarlo enjuagando y todo eso. Y el día, el día, ¿cómo se llama? El día jueves, ella coge y se pone a cocinar la masa y la deja reposar. El día viernes está armando sus arepas a las 6 de la mañana, la está metiendo al horno, mientras que está dejas las arepas en el horno. Y ya está amasando la harina para hacer el pan y ya deja esa masa leudando y ya comienza a hacer su pan de bono. O sea que a las 10 de la mañana ya tiene los tres amastijos listos. Es una mujer muy trabajadora. Yo voy a decir las cosas como son. Tú me disculparás, me corregirás, me dirás. Se dice mucho como que los indígenas no trabajan. Los indígenas quieren todo gratis. Yo he escuchado esto muchas veces, ¿no? Es como no solamente, digamos, una discriminación de ustedes no pertenecen aquí, sino como que quieren todo regalado. Es algo que uno escucha. Tú has escuchado eso. ¿Y qué le podrías decir a la gente que piensa eso realmente? Sí, yo he escuchado eso de que dicen que, ¿por qué no? La palabra de indios, ¿no? Los indios son perezosos, los indios no te van a creer de qué. Pero es que, o sea, son palabras, ¿no? Si te metes al territorio, vas y mira las siembras que hay. Por ejemplo, yo que vivo en Caldón, en Caldón, ¿no? Está saliendo el cultivo del aguacate ahorita, que fue lo que promocionaron, ¿no? Está saliendo el aguacate, está saliendo el tomate de árbol. Si vas a Silvia, están las fresas, está la granadilla, el durazno. Tengo variedad de productos. Entonces, la gente que vive en una ciudad no sabe cuál es el trabajo que se tiene en el campo. Claro, o sea, ¿de dónde crees que salió lo que te estás comiendo? Claro. ¿No? Más o menos. Cuéntame, cuando una mujer nace en tu comunidad, ¿qué significa? ¿Qué es la mujer para ustedes? Bueno, se le dice siempre la princesa, ¿no? Llegó la princesa a una nueva vida y eso, o sea, no tendría la palabra para definirlo. Es una alegría, ¿sí? Sí. Muy grande. ¿Qué significa la mujer, digamos, en diferencia al hombre en la comunidad? ¿Es la que qué? La mujer en la comunidad, o sea, ahorita se han abierto tantos espacios que ya no nos quedamos atrás, ¿no? Ya tenemos mamás gobernadoras, ya tenemos el caso de Silvia, que la mamá Merced fue la alcaldesa. Entonces, ya no nos quedamos atrás de los hombres ni nada. ¿Qué es la mamá? La mamá es la que tiene un cargo en este momento, tiene un cargo, ¿sí? Y pasa a, o sea, es la principal en este momento. Y ya cuando termina su mandato o su legado, Entonces, ya queda, pues, con el sindicado de mamá, que ya dentro de la comunidad ya adquirió un cargo. ¿Qué hay que hacer para ser mamá? Pertenecer a los cabildos, o sea, ¿cómo se llama? A las directivas de los cabildos, o en el caso que le comenté mamá Mercedes, que ya fue alcaldesa, entonces ya queda como reseñada como mamá. Yo quiero que me hables de tres cosas. ¿Qué significan? ¿Qué son y qué representan? ¿Sí? Uno es el anaco. ¿Qué es el anaco? El anaco es la falda, digamos puesta, que compone, en ese momento tiene tres colores. El negro significa la tierra, el blanco es la pureza, y el rojo es la sangre que derramaron nuestros antepasados. El reboso es la ruana, como la llaman ustedes. Es el azul, que significa los ríos. Y el cielo, me imagino yo, ¿cierto? ¿Qué es el talpaguarí? El talpaguarí es el sombrero, que tiene el significado de pensamiento con la tierra. ¿Y qué significan para ti cuando tú los ves? El atuendo como tal, para mí significa territorio, significa respeto, porque no cualquiera lo puede usar. Es como esa parte. ¿Tú crees que la tecnología podría ayudarlos como a hacerse más visibles? ¿Como que la gente joven podría aprovechar como las redes sociales y eso para visibilizarlos? ¿O mejor que eso se quede afuera? ¿En qué se refiere? Pues porque, digamos, en algunas comunidades uno no tiene ni idea de lo que está sucediendo en otro lugar. Porque lo que uno ve es lo que pasa en los noticieros, lo que sale en las novelas. Y hay un montón de seres humanos que no aparecen. Y creo que las redes sociales justamente nos permiten conocer personas de todas partes del mundo. A mí me encantaría saber más de ustedes, pero no tengo el acceso a la información. Entonces, me imagino yo que los jóvenes podrían de alguna forma implementar la tecnología para poder explicarnos esto, por ejemplo, que nos acabas de explicar sobre tu ropa, sobre la importancia de ustedes del territorio. Creo que sería una herramienta de abrirse, de darse a conocer. Sí, 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 sí se puede hacer y lo han hecho ya, ¿no? Nosotros tenemos unos familiares en Medellín, tenemos al otro lado del charco, como dicen España, y todos ellos, han tratado de que nuestra identidad no se pierda, de lo que yo le decía a usted, de cuando yo le daba el conocimiento a mis grupos, de donde yo trabajo y todo. Entonces, así mismo lo hacen ellos en otras partes, ¿no? Tenemos familiares en España y todo eso, entonces ellos hacen lo mismo. También, a pesar de que están en España, pertenecen al mismo grupo MISAC, y aquí es Santiago de Cali, en contexto de ciudad. Entonces, tenemos como la conexión y ellos hacen también que se esparza la información. ¿Cómo son esos grupos que tú dices donde tú compartes? O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo unos talleres con el SENA, entonces somos 20, 30 personas, entonces uno llega y se presenta y todo eso, usted quién es, de dónde viene, qué hace, entonces yo saco a relucir lo mío, como dice el cuento. ¿Y qué es lo tuyo? Entonces, digo, bueno, yo me presento, yo soy María Ligia Bombo, soy indígena. Ah, sí, ¿de qué comunidad sos? De la comunidad MISAC. Entonces, ah, nos puedes contar un poquito qué se hace allá y todo. Entonces, dentro de ahí uno como así en confianza y les da a saber lo que ellos necesitan. ¿Bombo es tu apellido? ¿Qué significa? ¿Qué significa, bombó? ¿Qué significa? La verdad, ese apellido me lo dio mi abuela, porque es de mi abuela y lo llama mi mamá y ahora yo. Entonces, significa, es algo que le da respeto a mi abuela por haberme dado el apellido, porque mi papá no tuvo, como dice, los pantalones de reconocernos. Entonces, para mí es algo muy grande llevar el apellido. Claro, entonces, fuiste criada como más por tu abuela y tu mamá. Y tienes hermanos. Sí. ¿Cómo eran ustedes de chiquitos? Como éramos, o sea, somos tres y tres, como estoy diciendo, ¿no? Los primeros tres nos criamos juntos, peleábamos mucho y todo eso. Nosotros tres, como dice el cuento, de matrimonio, ellos fueron alejados de nosotros. O sea, llegaban a dormir a la casa y todo eso, pero al otro día los llevaban temprano, o sea, que con ellos que ahí no compartíamos. Y ahora ya de adulto es que hemos tratado como de unirnos, pero en la juventud, o sea, en la niñez, solamente éramos los tres. ¿Y quién era el más canzoncito de los tres? El segundo, el segundo de mí. Sí. Peleábamos a la par, como dice, nos tratábamos feo. Yo cogía y le pegaba, yo salía corriendo y me encerraba en una pieza y él me trataba feo y todo eso. Pero yo nunca me dejaba pegar de él ni nada. Entonces, a él era el que más le daban duro que a mí, no. No, porque era la princesa. No. ¿Tú crees que se vive el machismo igual en la ciudad que en tu comunidad? Sí, todavía existe el machismo, a pesar de que hemos tratado en otras mujeres de sobresalir y todo eso, de todos modos el machismo se conserva. Sí, y creo que todos estamos también como aprendiendo, ¿no? Porque aún las mujeres también tenemos muchas cosas machistas que hasta ahora estamos diciendo, no, pero yo ¿por qué hablo así? Yo hasta hace poco decía, ay, va a llorar como una nena. Y yo decía, ¿por qué estoy diciendo esto? Pero yo misma se lo decía a mi esposo, por ejemplo, cuando quería como decir que se mostrara fuerte. Y yo, no, sea fuerte, o sea, yo decía, soy muy machista. ¿Tú crees que hemos ido como aprendiendo, desarraigando eso? Sí, en momentos sí. Yo, por ejemplo, yo le digo a mi hijo, pues a veces le presentan disculpas y él todo me lo cuenta, ¿no? Bueno, pues no todo, pero entonces, vea, mamá, que tuve tal problema este, que mira que tal cosa, y yo le digo, es que vos tienes que aprender a defenderte. Mira que, o sea, porque él dice que él causa envidia, ¿no? Por las cosas que él tiene. Entonces, ahora último me tengo que decirle, dígale que usted lo que usted tiene es porque usted lo trabaja, porque usted es, porque usted es lo otro. Usted no tiene por qué dejarse. Y al rato yo, me paro al frente del espejo, y si ni yo misma lo hago. Yo no sé de dónde me saco yo la fuerza para decirle a él, haga esto, haga lo otro, sabiendo que a veces ni yo misma puedo hacerlo. Entonces, me pongo en el espejo y me agarro y lloro. ¿De dónde salió esa? ¿Te consideras fuerte? ¿Te consideras débil? ¿De dónde sale tu fuerza? Bueno, en situaciones, me siento fuerte, en otras, débiles. Soy muy sentimental, creo que ya lo ha notado. Y cuando toca pelearla, aguerrarla, como dice, toca acá la fuerza, y después encerrarte en una pieza a llorar. Puede ser de la rabia o puede ser de la emoción de lo que ya ha pasado. ¿Quién es la persona que más te acompaña? Mi hijo. La que más me acompaña. Cualquier cosa, cualquier problema. Le digo, ¿qué me pasa esto? ¿Qué puedo hacer? Entonces, lo mismo que yo hago con él. Me tienes caer esto, mira esto. Entonces. Es como una relación de amigos, podrías decir. Sí. Sí, porque cuando a veces le digo que voy a salir, o voy a, por ejemplo, esta semana, me mandaron la invitación del SENA para hacer otro curso. Entonces le digo y me mandaron, ah, pero es que eso ya es, ya es más avanzado, me dijo él. Entonces, lo hago, hágalo. Usted está en la capacidad de hacerlo. Ah, bueno. Porque él me diga, yo lo hago. Dependiendo, ¿no? Sí. Pero siempre yo le comento de las cosas. ¿Cómo fue ese embarazo? Después uno ya de los años, uno tiene como una versión diferente, ¿cierto? No se le olvida el dolor, se le olvida. No. ¿No? ¿Cómo fue ese embarazo y ese nacimiento? No, eso, yo creo que eso fue lo que hizo que yo no tuviera más hijos. No. Fue un embarazo riesgoso. Duré como 15 días con dolores de parto. Ah. Fueron muy fuertes. Él no es de tiempo, él es de 8 meses. Él fue una persona muy pequeñita que pensaban que no se iba a criar. Cuando salimos del hospital, una señora dijo, una señora dijo, ese peladito no se le va a criar. Me apenas lo miraba, es que era una cosita. Él, cuando llegamos a la casa, mi mamá compró algodón, lo envolvía porque es que era demasiado pequeñito, lo envolvió y se lo metió aquí en el pecho todos los días que metió, como la mamá canguro, porque era demasiado pequeñito. Y si lo viera ahora es un hombre grandísimo. María Ligia, ¿ha cambiado con los años? Tú puedes decir, yo antes era de una forma y ahora soy diferente. Sí. Creo que antes era muy sumisa. Ok. Ahora ya no, pues no es decir que no me dejo de cualquiera, ¿no? Porque no me deja de haber cualquiera que le eche la paja una encima, pero ya uno no se deja. Ya el caminar de la vida le ha enseñado muchas cosas a uno, entonces ha sido como ese aspecto de salir adelante, de llegar hasta donde estoy ahora. Porque como les decía, llegué aquí a Cali trabajando, abriéndome mis puertas en una fábrica haciendo etiquetas, en mi casa donde me pagaron un peso por etiqueta. Después le hacía apartamentos y de ahí me nació la idea una vez de hacer unas papas borrajarse en mi casa, me dijeron que me habían quedado muy ricas, entonces decidí sacar la vitrina y ponerlas a la venta. Y esa es una parte de mi trabajo también hasta ahora. Entonces creo que no me he dejado y ahí poco a poco le he ido metiendo un poquito más de fuerza a las cosas y con trabajo con Berraquera estoy donde estoy. Ya tengo mi negocio y gracias a Dios ahí voy. ¿Te sientes orgullosa de ti? Sí. Sí, he logrado mucho. He logrado mucho porque el llegar a la ciudad no fue fácil, ¿no? Luego que llegamos ya teniendo casa, como dice, porque la casa donde estamos ahorita es una herencia que me dio mi abuela, entonces eso nos ahorró arriendo de andar volteando y todo eso. Llegamos a construir la sangre, la tenemos hasta ahorita, porque cuando nos la dieron estaba en Texas y hemos luchado hombro a hombro para tener la sangre. Vamos hasta ahorita. Bueno, María Legia, ¿qué te hace muy feliz? Bueno, muy felices en cuestión de familia, que nos podamos reunir en mi familia, en mi pequeño núcleo, tener una comida el día domingo, que es el día de descanso de todos, poder estar juntos, compartir, eso lo hacemos. A veces nos vamos a jugar bingo, jugamos en la casa, nos vamos por allá a otra parte. Cuando es ya el núcleo familiar más grande, que es parte de mi esposo, ellos se reúnen en la finca en Santander, y es un núcleo muy grande. Entonces nos vamos todos para allá, hacemos almuerzo, hay que hacer almuerzo, desayuno, o sea, si nos vamos de un día para otro, dependiendo del tiempo, y compartimos. Vamos al río, porque tenemos el río ahí cerca de la casa y se hacen convivencias muy buenas. Vamos a hablar de unos momentos en tu vida, uno que haya sido difícil, uno que haya sido injusto, uno que tú digas, esto fue muy triste para mí, y otro donde tú digas, pude y salí adelante. Yo te voy diciendo, ¿sí? Algo que tú hayas vivido que digas, esto fue muy difícil. Bueno, muy difícil, salí a mi casa, porque salí muy temprano. ¿Cuántos años? Dieciséis. Dieciséis, no... Estaba haciéndolo en nuevo bachillerato, lo perdí, y me arranché y dije, no voy a estudiar más. Y me ofrecieron todo. Todo lo que mi hermano ofreció antes, en mi casa, ¿no? Me ofrecieron que colegio en Santander, que en Cali, y dije, no, no quiero estudiar más. Había un amigo, que era profesor para allá en la vereda de Piollá, se acerca a Silvia, y me dijo, yo le comentaba toda la gente, yo le dije, quiero trabajar, ya no quiero estudiar más. Dijo, si quieres andarte a trabajar allá, yo estoy en mi puesto, yo me voy a retirar, voy a hacer otras cosas. Ah, bueno. Eras visto por donde me fui. A los otros lados del mundo, como dice el cuento, a sufrir. De ahí de Piollá, hasta ahí llegaba el carro. Ahí me quedé en una casa de una amiga, que me alquiló una habitación, y de ahí todos los días caminaba dos horas. Me iba así, bajaba un río y volvía a subir a otra montaña. Estoy trabajando en una escuela. De profesora duré como seis meses. Eso fue lo peor que pude haber hecho. Pero lo logré, salí. Y de ahí me entablé con la relación, y ya fue el tema del embarazo y todo, entonces ya ahí terminó como una parte, de esa parte difícil. Sí. Que haber salido muy joven de mi casa. Algo que tú digas, esto fue injusto. Injusto. No, no sabría. Hay tantas cosas que no sabría que mencionar. Yo creo que injusto haber, yo misma no haber terminado mi carrera, mi estudio a tiempo, y ¿qué? Haberme forjado en cosas que no tenía por qué venir a pagar trabajo acá a la ciudad, como lavar pisos, baños, todo eso. Para mí, creo que eso fue lo más injusto. ¿Algo que tú digas, esto es triste para mí? Triste la muerte de mi abuela. Ella era mi apoyo. Porque con ella yo me crié, ella fue el pilar para mí, todo. Eso fue lo más duro. ¿Tú crees que fue un ejemplo de mujer? Mi abuela, sí. ¿Qué puedes decir que aprendiste de ella? De mi abuela, todo. Ella fue una mujer luchadora, valiente, todo lo que propuso lo hizo. Nos sacó a varios nietos, cosas que ella no tenía que hacer, nos sacó adelante. A mí me enseñó, o nos enseñó a todos, el valor del trabajo, el ser honesto, el tener palabra, o sea, cuando digo palabra es, cuando tú dices algo de palabra, debes cumplirla. Claro. Ese fue el valor que ella nos dio. ¿Qué le da placer a María Ligia? Que te diga, yo cuando hago esto, siento mucho placer. El sentarme, me siento en mi negocio, y me dan la una o dos de la mañana, si mira del tiempo y nada, cuando digo, uy, maliposas, que era una y media, yo me siento a tejer una mochila. Y entonces, teja y teja, y si vienen a comprar, pues los atiendo y todo eso, y sigo allí, entonces, como entre once y media y una no se mueve nada, entonces, teja y teja, eso es como el placer. Es como de, como la dinámica que tengo, de sentirme bien. María Ligia, ¿cuál sería tu palabra favorita? Una palabra que te guste mucho. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Y sé que lo voy a sacar adelante. Me gusta. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Lo que más me gusta hacer es mi trabajo. Si pudiera tener la oportunidad de colaborar a mucha gente, lo haría. En este momento, tengo una amiga que está con cáncer. Entonces, nosotros somos un grupito de amigas de la cuadra. Somos seis, siete compañeras. Esta semana le dije, reunámonos, hagamos una rifa, miremos cómo podemos colaborarle a ella. Entonces, todas, o todos, porque también hay hombres, listo, vamos a hacerle. Entonces, estamos haciendo una rifa para colaborarle a la señora. No es mayor cosa, pero un granito de arena que le va a aportar a ella. ¿Eso te gusta? Sí. Ayudar. Sí, y me gusta colaborar eso en esa parte y, por ejemplo, en mi cuadra. Te admiro por eso. ¿Algo que no te guste hacer? ¿Qué no me guste hacer? El oficio en mi casa. Eso no, pero igual te toca, ¿o no? El oficio, el cocinar, porque, que sabe que todo el día hoy que hago, hoy que hacen. Es muy difícil. Pero, ahí se sale. ¿El sonido que más te gusta escuchar? ¿El sonido? La música. Me gusta la música. ¿Qué música te gusta? Cualquiera. ¿Sí? Sí, cualquiera me gusta. Participo, no soy de la tercera edad todavía. Una compañera, tengo una amiga, ella tiene 66 años, entonces con ella a veces voy al grupo de ahí del parque del avión para jugar bingo, ¿no? Y ella esta semana me está diciendo, doña Ligia, usted no quiere participar. Le dije, todavía no tengo la edad. Me gusta ir a la recocha y todo eso, pero no, todavía no. Todavía no me siento en capacidad de meterme al grupo en la tercera edad. sino que me esperen. Sí, todavía tiene que esperarme un poquito. ¿Un sonido que no te gusta escuchar? Que no me gusta escuchar. Por ejemplo, en mi cuadra, demasiado, pero es bajador y todo eso, pero es que uno llama a ti es como ese pedacito, pero no es igual. Que le pongan horario a los ladridos. No, me hubo dicho, de frente a mi casa hay tres y ellos por todo, a embulle, todo eso. Entonces, eso es como el pedacito, pero no es igual. Son animales y uno tiene que respetarlos igual. ¿Una palabrota, una mala palabra que tú uses cuando estás así, brava? El maldecir, el HP. La palabra como más fuerte. Sí. ¿Esa te desahoga? Sí, pero así como la estoy diciendo, así mismo estoy pidiendo perdón. Perdóname, porque se me salió y no tenía por qué decirlo. Y me pone de mal genio ya. Pues sí. ¿Cuál sería una profesión si tú pudieras escoger? Estos días, mi hija me hizo esta pregunta y me dijo, mamá, si tú pudieras escoger una profesión, la que fuera, sin tener que estudiar, que tú ya la supieras, y me dice, ¡ah! ¿Sí? ¿Cuál te gustaría? Siempre quise estudiar medicina. Sí. Pero no, como le digo, todo por capricho mío, no, no puede llegar allá. ¿Y qué profesión tuviste, Uy, yo no podría hacer esto? Eh, profesión, el de ser matemáticos. Sí. Sí, tuve un sobrino, optio, como dice el cuento, estuve en mi casa y eso vale la pena, terminó ahorita, la semana antepasada, terminó ya la profesional y todo, pero el muchacho, de verlo solamente, que no se paraba de la mesa, solamente a cucharear nomás y a seguir ahí, no, eso no era vida. Nosotros le decíamos, Jessy, ¿te vas a tomar una cervecita? No, 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 tengo que estudiar. Eso era tiempo completo, ahí estudia, estudia, y tú, no, eso no es vida. Si pudieras ser presidente, ¿cuál sería tu primera decisión? Cosa difícil, pero la primera decisión, ayudar a mucha gente necesitada. Hay mucha gente que, que vive mal. Hay personas, como le menciona mi amiga, que está pasando mal horas, porque no ha podido superar su enfermedad, mueve ese espacio, de mucha gente vulnerable. De todos los sentidos que tenemos, el tacto, el gusto, el olfato, el oído, la vista, si te dijera, solo puedes escoger uno, y los otros te los vamos a quitar, ¿cuál escogerías? ¿Me van a quitar uno? Te lo vamos a quitar todos, te voy a dejar solo uno. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? El de poder construir, porque si usted no tiene, así usted no tenga ojos, no tenga este, usted con sus manos se puede definir. ¿Podrías tejer con los ojos cerrados? Sí. Porque ya lo haces. Sí, podría, sí, podría hacer muchas cosas con las manos. Qué bonito, qué bonito eso. Cuando te miras al espejo, ¿qué ves? ¿Y qué te dices a ti misma? ¿Qué me digo yo? Le digo, oye, eres guapa, todo bonita hoy, y vamos a salir adelante. Entonces, lo que hoy me propongo, hoy lo voy a sacar. Y así. Y así vamos para adelante. Entonces, eso es lo que yo me propongo cuando me levanto, a primera hora, y me echo la bendición, digo, aquí vamos otra vez, de nuevo, a empezar, un nuevo día. El día que vayas al cielo y te presentes delante de Dios, ¿cómo te gustaría que te reciba? ¿Qué crees que él te diría? No sé. Creo que lo primero que él me puede decir es aquí está tu abuela. Bienvenida, bienvenida, aquí está tu abuela. ¿Cuál quieres que sea tu legado? Lo que se diga de ti cuando tú ya no estés. Cuando digan, la abuela María Ligia, uy, no, si les contaron. No, yo creo que por este lado la familia llegó ahí. Mi hijo dijo que no iba a tener más hijos. Ay, no, ya lo que él comente de mí, que yo creo que o la comunidad, ¿qué podría decir tu comunidad? Bueno, yo sé que todavía no me he ido, todavía estoy y yo sé que me dicen gracias en mi comunidad, ¿no? La comunidad de misal. Me dicen, gracias a la mamá Ligia, yo aprendí a tejer. Gracias a la mamá Ligia, yo sé hacer esto. entonces, era uno como, sin haberme ido todavía. Pues mamá Ligia, gracias por haber desnudado tu alma aquí en Arquetipas, gracias por dejarnos conocerte, te tenemos un regalito con mucho cariño y son unas mediecitas para que puedas calentarte tus tus piecitos. Muchas gracias. Te puedo dar un abrazo. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.